¿Podríamos estar cerca del día cero? La Conagua informó que el sistema Kutzamala se encuentra al 37% del total de su llenado, lo que representa, una vez más, el nivel más bajo de su historia. En medio de esta crisis, la Conagua activó diversos operativos de emergencia en la Ciudad de México y el Estado de México, pues las presas de El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria almacenan apenas 289 mil metros cúbicos de agua, cuando su capacidad es de casi 782 mil metros cúbicos. ¡Cuidemos el agua que es vida! Soy Cintia López, yo Influyo.